¿Tienes idea de cuánto tiempo estarás así? No, no tengo ni idea. Pero los doctores no me han dicho nada para no darme falsas esperanzas. No, Jimmy, escúchame. Que te recuperes depende de ti y tu voluntad. Tienes que mandarle empeño. ¿Empeño en qué? Enfrentar la vida, salir adelante. Tienes mucho por qué vivir. Ya. Ya dejé el instituto. Pero mi carrera de cantante se fue al tacho y no te tengo a ti. Tú solamente vienes a verme por lástima. Tampoco es así. Alecio, necesito que me digas la verdad en caso de que no me quede mucho tiempo. Jimmy, te queda mucho tiempo. Por favor, dime. Si es que sobrevivo, ¿me darías otra oportunidad? ¿Me estás chantajeando? No, no, en serio. Me duele todo el cuerpo. Jimmy, lo estás haciendo. Me estás chantajeando. No. ¿Me dices qué? ¿Te da otra oportunidad justo ahora que estás mal? No, no, Alecio. Solamente quiero irme en paz. ¿Me hablas así, por favor? Agüita, por favor. A ver. ¿Así está bien? Echa. Jimmy, basta. Disculpe, Gil. No puedo evitarlo. Me asusté tanto. No me lo iba a perdonar si algo te pasaba. No, pero no fue tu culpa. Tú no hiciste nada. Yo fui el que no vio donde estaba pisando. Por mirarme. Ya te dije. Ella es un ángel que... No puedo evitarlo. Tonto. ¿Está rico? Sí. Bueno, ahora sí me voy. Y me estoy... Hace rato que tengo un montón de cosas que hacer. Mi papá está mal, pero el restaurante tiene que seguir. Entiendo. ¿Vas a volver? No creo. Es que tu presencia me hace mucho bien. Y vamos de nuevo con el chantaje. No. No, 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 no te preocupes. Yo entiendo que tienes una vida. Déjame. ¿Se puede? Sí, Japi. Pasa. Ahí está. Hola. Hola. Perdón, entré por la bodega porque vi que no había nadie y después todos en la sala estaban hablando de algo que parecía muy serio. Tiene que ser mi condición. Ay, ¿qué condición, Jimmy? No inventes. Ya, ahora sí me voy. Chao. Chao. Es que el cuadro de Jimmy ha empeorado un poco. ¿Empeorado? ¿Cómo? O sea, el no valerse por sí mismo lo está deprimiendo mucho. Me imagino. Y se nota que tu presencia la hace bien. Ok, voy a volver. Cuídate. Chao. 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 Gracias, compadre. Claro, yo les puedo bailar una danza típica de mi tierra que dice así. La bola, la bola, la bola. No, escúchame, juele con el juegue. No hay tiempo para demostraciones. Se nos enseña tu caseta. Oye, Pepe, ¿qué juegue? Pero no cortes la viada, pero tienes razón. Disculpen, sigan con lo suyo. Yo ya me voy. ¿Cómo está Jimmy? Lo está revisando Happy. Gracias. Ay, por el amor del señor Dios. Es que si no se hubiese distraído, ¿sabe Dios con qué cosa? Ahorita mi criatura divina, mi sobrino ideal, hubiera estado brillando en los escenarios con ese grupo de cumbia. Voy a seguir visitándolo si no le molesta. Por supuesto que no le cita. Ven cuando quieras. Ok, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Es muy buena esa chica. Se la ve preocupada la flaca. Sí, es buena, es buena. Señorita Lecia. Hola, Yoli. El joven Cristóbal y la señorita Lecia se acaban de ir para el restaurante. Ok, ahorita termina esta sopa a la minuta y voy para ella. ¿Es para usted? ¿La sopa? Es para tu primo. Ya sé, ya sé. Así de tonta soy. Amor no es una tontería. Ya no lo amo. En serio. Si usted lo dice. La más bella. Ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Pero ¿qué hace esta vaina de acá? Ahí está. Listo derechito. ¿Cómo? Pero este es el cuervo. Esta madre me interrumpe a la gente. Hola. Eh... Traje esto para Jimmy. Javi, ráscame. Ráscame, por favor. ¿Dónde? Escúchame. Es tu culpa porque lo has hecho muy apretado acá en el pecho. Rásca, rásca el pecho. Acá, 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 acá. No por abajo, Javi. Por abajo. Tiene que ser los asmonces. Fuera, 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 fuera. Hola. Hola. No me voy a quedar, pero te traje esto porque sé que te gusta. ¿Qué es? Sopa a la minuta. ¿Tú la hiciste? Bueno, te la dejo aquí. Bien, nos vemos. Chao. Chao, doctor. ¿Qué será? ¿Ni un besito en la mejilla? La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. Yo no sé. Y deja vuestra... Creo que de tanto parar juntos ya nos estamos pareciendo. ¿Qué? Javi, ¿estás bien? No, brazo. ¿Qué? 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 ¿Todo va a estar bien? No sé. ¿Me puede rascar? El pie, ahora. Hola. Hola, hola. Perdón, se me hizo tarde. Ah, no pasa nada. Sí, lo que pasa es que fui a ver a... a un amigo que es excedente. ¿No estarás yendo a ver el imbécil de Jimmy González? ¿A quién? Ay, por favor, Cristóbal, ¿cómo crees? Un cochinero. No necesito más de lo que quiero. Hostias, me tengo que ir. Tranquila, ya he terminado tu turno. Es que es el check-in del hotel 100% vivencial de los González. ¿Perdón? ¿No te lo han comentado? Que han puesto el hotel en su casa. Bueno, chicos, me voy que llevo tarde. ¿Ya te vas? Sí, yo. ¿Pero te acompaño? No, Gordi, la señora Chao me lo dejo muy claro. No he enamorado. Pero, Gordi... No, Gordi, Chao, no, no. No, no, no. Ali, vengo. Hotel 100% vivencial. Ay, igual ya me caí a chincho. Mejor que se vaya de la casa por un rato. Yuli. Javier, hola. ¿Cómo está mi primo? Perfecto, no te preocupes. Ay, Javier, ¿cómo que perfecto? Qué fea broma. No, no, no. Quise decir que muy bien. Dado su estado. ¿Su estado? ¿El estado en el que se encuentran? Javier, estás más raro de lo normal. Ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que a ti no te puedo mentir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.